Somos un equipo que no tenemos una dependencia, como ciertos equipos antes. Yo hasta ahorita me acuerdo muy bien de los tecos de Hugo Enrique Kisse. La verdad era una cosa muy dependiente de un jugador. Y nosotros no, yo creo que tengo una cantidad de jugadores de que me falta uno, entra otro y gracias a Dios el nivel del equipo no decae, 50%. ¿Tanto le falta? Sí. Tanto le falta porque sé que tengo jugadores de mucha capacidad y cuando ellos vayan aumentando su capacidad individual, lo que platicaba, y vaya propiciando al equipo, nosotros vamos a alcanzar mucho mejor nivel, como lo hemos logrado en ciertos campeonatos. Pero ahorita, a lo mejor puedo exagerar un poco, pero 50, 60% es el nivel. Pero me gusta que estén en este momento con este porcentaje, porque tenemos oportunidad de aumentarlo. ¡Gracias!